JORJITO CARBAJAL 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 querido es que este tipo este amigo de Fabio y otros amigos que también pidieron ayuda de alguna manera para recuperar el cuerpo, lo mismo hubieran hecho pero al revés hablando con Fabio cuando Antonella, la hija de Ivonne Montero pues estaba enfermita que estaba en el hospital que duró muchas semanas ahí, que estaba entre la vida y la muerte que en cualquier momento se le podía detener el corazón y nadie nadie de los amigos y mucho menos Fabio pues se detentaron ahora si que el corazón para ir a ver a la niña para apoyar a Ivonne pues para darle un dinero que también era muy necesario en momentos de hospital que ningún dinero alcanza y eso si les valió gorro a fin de cuentas, ahí si era muy importante hacer un llamado ahí si era necesario el apoyo de los amigos de Fabio y del mismo Fabio en su momento, pero sin embargo ahí todo el mundo se hizo ojo de hormiga y dejaron sola a Ivonne Montero, afortunadamente bueno la nena respondió pues como tenía que ser este salió de tanta cirugía este se encuentra ahora muy bien Ivonne recuperó pues todo toda la energía que había perdido estando tantos días en el hospital y con tanta angustia y ahora está muy bien como para que vengan a pedirle eso se me hace una falta de respeto completamente pero bueno pues cada quien hace las cosas como quieran ahora también hay otra cosa en este momento ya se habla de Fabio como pues como normalmente lo hacemos de los muertos ¿no? pobrecito este él era tan bueno él no se lo merecía no sé qué creo que tampoco se vale esa parte obviamente no se justifica el que lo hayan asesinado eso es completamente vergonzoso y son cosas que ya no deberían de pasar en el mundo pero que sin embargo siguen pasando principalmente en México por una o por otra razón que pueden ser muchas las versiones porque han salido muchas desde que iba a ser un asalto hasta que estaba involucrado en cosas hasta que fue por una mujer en fin han salido muchas versiones sin embargo de una o de otra manera pues lo asesinaron pero a lo que iba es que a fin de cuentas pues también hay que hay que ponerse del lado de Ivonne Montero porque recordemos que ellos pues tuvieron un noviazgo estaban supuestamente muy contentos sin embargo después nos enteramos que en realidad Fabio se acercó a Ivonne cuando ella llega a México porque ella vivía en Miami ella estaba trabajando muchísimo en Miami principalmente con Telemundo y le iba bastante bien de hecho estaba teniendo una relación y vivía con uno de los ex menudo este bastante guapetón también y trabajador y demás estaban viviendo juntos ahí en el Doral en Miami después se separan y ella decide bueno decide y además le salen oportunidades y viene a trabajar a México en Televisión Azteca entonces bueno obviamente al ya estar trabajando protagonizando y demás pues Fabio vio como una muy buena oportunidad pues el acercarse a Ivonne aparte de que es guapísima y de que tenía un cuerpo así lo sigue teniendo pero me refiero a ese momento y empiezan una relación Ivonne estaba encantada de la vida este deciden casarse para para los que creen en cosas de energías de brujerías y de este tipo de cosas místicas bueno pues dicen que también el haberse casado Ivonne Montero con un vestido negro de novia pues que era como un llamado al universo diciendo este pues voy a enviudar no sé si sea esto real si en algún momento se pudiera cumplir o no pero pues tampoco suena descabellado yo creo que que ese tipo de energía es un vestido negro en una boda pues como que ni se ve elegante ni se ve bonito ni suena como como algo que traiga muy buenas energías pero bueno fin de cuentas fue decisión que ellos como novios en su momento tomaron y por algo lo hicieron y les encantó que bueno esperemos que eso no haya tenido nada que ver y que yo creo que no pero bueno el caso es de que se casan lo que a mí me cuentan es que en realidad más que estar enamorado Fabio en realidad estaba viendo a Ivonne como una como un escalón para crecer más profesionalmente es decir si Ivonne venía estelarizando si era una mujer que que lograba fama muy rápidamente que le iba muy bien y demás bueno pues gracias a casarse con ella podía lograr contratos dentro del mundo de la discografía incluso como actor no cosa que no sucedió porque a fin de cuentas en ese momento a Ivonne le costó trabajo como agarrar el público de México ya tenía el público de Estados Unidos el público latino pero el público mexicano la verdad es que fue muy muy despacio como lo pudo conquistar entonces en esta etapa mientras conquistaba al público pues las cosas digamos que estaban normal profesionalmente para Fabio ni para atrás ni para adelante y fue entonces cuando decide pues irse además de que se había enterado que Ivonne estaba embarazada situación que no le gustó mucho pues porque obviamente además de que de que no tenía trabajo además de que las cosas estaban complicadas todavía llegaba alguien más a su vida bueno pues peor se la complicaban entonces me cuentan que es cuando decide Fabio pues de plano agarrar la camioneta de lujo que tenía en ese momento Ivonne y agarra sus cosas la llena de cosas de todo lo que lo que consideraba que era Abel y así con la mano de la cintura se fue con la camioneta camioneta que jamás le regresó a Ivonne Montero es lo que me cuentan así que bueno esa es una situación que la verdad es que este muerto haya estado vivo o lo que sea o aunque ya haya entregado cuentas a Dios pues finalmente hay que entender y hay que aclarar que tampoco era como para que Ivonne saliera corriendo y decir ay si si lo voy a sacar del del seméfono tampoco digo si uno se pone en el lugar de ella que fue una mujer abandonada usada y que además la dejan con su hija en el hospital valiéndote gorro bueno tampoco está muy padre y tampoco vas a salir este ahora ser la la niña buena y entendida que va a ayudar a quien lo necesita esa parte está está clara no ahora durante esto todos estos años nunca nunca se acercó Fabio a la niña nunca pues nunca tuvo una relación de ningún tipo y mucho menos de ayuda económica pero eso si me cuentan que también tuvo otras relaciones con otras mujeres maduritas y de dinerito pues porque finalmente pues él era lo que necesitaba y además era tan pues a fin de cuentas era un hombre guapo y lo sabía y pensaba que se lo merecía además que si andaba con alguien pues lo menos que se mereciera que lo trataran bien que le compraran sus cosas que le dieran su dinero y que él viviera cómodamente a cambio de disfrutar de él y de su belleza entonces bueno son son teorías de cada quien son estilos de vida y bueno el estilo de vida pues fue de Fabio pero simple y sencillamente hay que entenderlo y hay que saber para tampoco irnos ahora con que hay que malditos los que lo dejaron ahí y que eso no se vale y no sé qué de hecho el día de hoy Ivonne Montero va a dar una conferencia de prensa justamente para aclarar puntos y ya no volver a hablar del tema porque además está muy ofendida con María Luisa Valdez Doria porque recordemos que María Luisa fue la primer periodista que le marcó a Ivonne pues obviamente le marcó como le hubiera marcado cualquier otro para pedirle pues su opinión su sentir sobre el deceso de Fabio sin embargo sorpresa porque cuando le marca a Ivonne Ivonne todavía no sabía nada entonces le pregunta y Ivonne dice ¿de qué me estás hablando? ya le explica María Luisa y este Ivonne se saca de onda completamente y lo único que dice es ¿sabes qué? luego hablamos porque obviamente pues lo tenía como que que entender que depurar y pues darle paso a lo que ella sintiera ¿no? esta conversación María Luisa la grabó y la transmitió en el programa donde está trabajando en Multimedios ahí en Monterrey y esto le molestó muchísimo a Ivonne Montero y le molestó básicamente porque este le dijo que 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 eso no se pues no se valía que eso no se hacía de hecho fueron palabras muy fuertes que se las voy a leer para que se den una idea de de lo enojada que está Ivonne Montero dice tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me dabas tan terrible noticia María Luisa Valdés Doria es lo más bajo que pudiste hacer no vales como persona y mucho menos como profesional tan sin alma no tienes un pelo de compasión no te sientas orgullosa de tu proeza eso se lo se lo se lo escribió el 17 de agosto esta Ivonne Montero directamente a María Luisa y María Luisa respondió diciendo que que en primer lugar Ivonne sabía que lo estaba grabando y en segundo lugar que que ella la quería mucho y que pasó la la grabación porque en realidad Ivonne no dijo nada solamente dijo luego hablamos y colgó obviamente se escuchaba una voz cambiada una voz pues sacada de onda pero lo que me llamó la atención de aquí fue que María Luisa dice si tú hubieras hablado mal si hubieras dicho otra cosa yo no hubiera sacado esa conversación y saben que se me hace la peor la peor pedida de disculpa que pudo haber hecho María Luisa y les voy a decir por qué porque a fin de cuentas María Luisa Valdés Doria es periodista Ivonne Montero es la artista entonces como periodista estás buscando la exclusiva por eso le llamó no le llamó para platicar y esa jalada de que yo te quiero mucho o sea te quiero porque porque le has entrevistado ocho o diez o dos veces o sea eso no es querer a nadie finalmente le marcó porque estaba buscando la nota y saber si el sentir de Ivonne Montero ahora María Luisa nunca o tiene muchísimo tiempo que yo que sepa ni siquiera genera nota ahora que lo hizo como debe de ser pues ya me la están acabando y aparte pide disculpas a ver no si ella hubiera hubiera contestado sabes que este no me importa del señor que le pase lo que quiera no sé qué no sé qué muy enojada Ivonne Montero pues igual lo hubiera sacado porque eso era la nota o sea con la pena o sea nos guste o no este lo veamos bien o lo veamos mal finalmente esa era la nota y como periodista lo tienes que hacer o sea o acaso eres una vendida pues no creo que María Luisa sea una vendida pero bueno yo creo que en este momento Ivonne está muy molesta y más que nada es el sentir que trae debe de traer como lo comenté en otro programa sentimientos encontrados por un lado le duele muchísimo porque me han dicho que los vecinos la han visto pues de puro lente oscuro todo el día entonces debe estar sufriéndolo mucho porque bien que mal pues fue fue su marido y pues lo amó y finalmente tiene una hija de él pero por otro lado pues también debe tener mucho coraje por muchas cosas debe debe estar preguntándose por qué ciertas cosas no ocurrieron de otra forma por qué me hizo esto por qué le hice por qué muchas cosas porque a fin de cuentas entra el rollo de lo que yo hice y lo que tú me hiciste entonces seguramente por eso le dolió esperemos que lo entiende que en algún momento ellas dos pues logren hacer las paces y vuelvan a quedar finalmente como periodista y como como artista y no que estén peleando por este tipo de cosas porque volvemos a lo mismo hay que entender el trabajo de una periodista todo mundo se le fue encima a María Luisa también pues tampoco se vale porque este si no era María Luisa cualquier otro lo hubiéramos hecho porque ese es el trabajo periodístico qué más hacemos quién iba a hablar del tema bueno ya vimos que la familia apenas llegó que ahora también ese es otro tema no sabemos la situación que había en realidad entre Fabio y su familia en Italia ¿por qué? porque normalmente si te avisan que te mataron al hermano al hijo al sobrino a lo que sea cualquier familiar que sea es más al amigo si tienes un amigo en Italia o en otra parte del mundo pues lo primero que haces es ver con la familia y si no hay dinero pues a pedir prestado o a ver de dónde se saca pero de alguna manera se consigue para que alguien viaje de inmediato para México pasaron más de cinco días para que alguien pudiera venir ahora el tipejo este que pedía que Ivonne Montera fuera a reclamar el cuerpo en lugar de andar pidiendo eso hubiera sacado sus centavitos junto con los otros amigos vamos a juntar vamos a depositar o vamos a comprar el boleto de avión para X persona de Italia y que se venga en friega a reclamar el cuerpo eso es ayudar no nada más hacerse publicidad ahí con el greñero hasta acá muy muy tipo Selena y pedir ayuda cuando lo que menos han hecho es ayudar en la vida entonces bueno pues eso es lo que está ocurriendo alrededor de esta historia nos enteraremos de más porque siguen las investigaciones bueno espero que nos enteremos realmente qué pasó porque ya saben que aquí todos se quedan medias y ya después no pasa nada la novia por ejemplo pues no ha salido yo la escuché en una en una llamada telefónica que le hicieron en Ventaneando creo y este y la mujer bueno como si nada la verdad es esa como si nada incluso hasta hasta llegó a sonreír en algún comentario que hizo y dices a ver perdón número uno era tu novio no se supone que por muy poca relación o lo que sea bueno ya había cierto cierto cariño número dos tú estabas ahí cuando lo mataron el simple hecho de que alguien llegue con una pistola ya es aterrador en este momento pero además que veas como matan a tu novio a tu pareja debe ser terrible para cualquier persona y que te hablen del tema y que además te escuchas como que nada pasó y que además hasta te rías pues estamos muy canijos entonces bueno también creo que la investigación va por ahí en el otro programa que yo hice al respecto bueno comentaba que afortunadamente a ella no le había pasado pues sí qué bueno que a ella no le pasó nada está bien pero por qué no le pasó nada también ahora habrá que investigar los que tienen el caso se encargarán de eso porque todo está como ya muy extraño el caso es de que bueno pues eso les quería comentar y también aclarar que en el video pasado que hablé del tema de Ivonne Montero y Fabio Melanito tuve algunas inconsistencias como el hecho de recordar que ellos realmente se habían casado eso es cierto en ese momento se me fue el avión completamente yo quedé como en el rollo de que se iban a casar no lo tenía claro pero bueno les pido una disculpa por eso pero también por ahí me escribieron que si porque había dicho que era un asalto si no había sido asalto a ver yo dije eso porque fue lo primero que se dijo en la primera línea de investigación o fue lo primero que se pensó y que se hizo público esa versión yo que voy a saber lo que realmente está pasando si a estas alturas los que están investigando no saben menos yo entonces bueno finalmente han surgido muchas versiones este es lamentable no sabemos que pase pero bueno ahora lo que resta es esperar que va a pasar con el cuerpo donde lo van a a dejar si lo van a dejar en México se lo van a llevar a Italia a Venezuela quien sabe que irá a pasar eso por un lado y por el otro lado pues saber la pues la opinión que tiene que tiene Ivonne Montero el sentir que tiene y seguramente seguiremos hablando del tema durante algunos días más y es lamentable que sea en este momento cuando ya no está Fabio Melanito cuando por fin alcanzó la fama que tanto buscó y el reconocimiento artístico que tanto estuvo buscando lamentable bueno mi nombre es Jorge Carvajal y bueno con esto me despido les seguiremos informando todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y los invito también a que vayan a Productora 69 el canal de YouTube y pues se enteren el día de hoy también todo lo que lo que vivimos lo que pasamos con Marcos Yunas este algunas tracaleadas que hizo para poder lograr el personaje de su hijo Isan Yunas en la serie de Luis Miguel así que bueno pues ahí los esperamos y muchas gracias nos vemos el día de mañana mi nombre es Jorge Carvajal y les deseo pues muy buen día tarde o noche dependiendo de la parte del mundo en que se encuentren y nos vemos por aquí próximamente gracias y to Carvajal ¡Gracias!